Bienvenidos a una edición más de Guapa News, un nuevo día, una nueva semana, muchas cosas obviamente que te tenemos que contar y para eso no estoy sola porque me acompaña mi querido compañero Germán, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos María? Súper bien, una semana más, siempre mi parte favorita creo que además de hacer el programa es la previa porque nos ponemos a hablar de la vida nosotros con María, así tipo cocinar, si me fui al gym, tipo es nuestro momento así. Y tenemos que hacerlo, ahora es el momento en el cual tenemos que intercambiar energías también, ¿entendés? Entonces nos ponemos al día no solamente con nuestras cosas en nuestra vida sino también hablamos de lo que te vamos a contar en un ratito nada más. Hoy tenemos invitados, ¿por qué? Porque les cuento, el mundo del teatro va a tener sus propios premios ahora, como hay que hacer esta comparación por ahora, capaz que las comparaciones no están buenas, dicen, pero para que la gente vaya entendiendo, serían como los premios Oscar, pero del mundo del teatro en nuestro país, dentro de nuestro país y vamos a estar con uno de los que integran, ¿cómo podemos llamar? Sería, bueno, es la Liga de Difusores Culturales, se denomina el grupo, ¿verdad? Que es el cual está impulsando esta iniciativa que, bueno, la idea es que se vuelva algo mainstream, algo general y que las personas por sobre todo logren conocer más acerca del teatro. Bien, estamos en el segundo bloque del programa del día de hoy y, obviamente, tenemos invitados en piso porque eso es lo que hacemos. Está con nosotros Guillermo Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, María? Bien, bien, feliz de tenerte acá porque nos vas a contar algo muy interesante, o sea, te vamos a tener igual, ¿tenés tiempo, verdad? Sí, sí, claro. Ok, vamos a terminar el programa, nos quedamos. Hoy va a ser como que yo le voy a entrevistar a los dos, porque sé que vos tenés muy claro también el tema que vamos a tocar a continuación. Sí, como que tengo ciertos conceptos claros, así que sí, la idea es que, bueno, así junto con María, también el público vaya conociendo un poco más acerca de lo que vamos a estar presentando el día de hoy, ¿verdad? Por favor, así que contános de ahí de qué se trata y por qué tenemos un premio acá. Sí, justamente esta hermosa escultura realizada por Juan P. Pistilli es el premio que se va a estar entregando el año que viene a los ganadores, bueno, de los premios EDA al Teatro en Asunción. Genial eso, y es la primera vez que lo van a hacer. Sí, esta es la primera edición, realmente estamos muy emocionados de poder lanzar este nuevo proyecto, ¿verdad? Nosotros somos la Liga de Difusores Culturales Asunción, somos cuatro medios digitales que estamos trabajando en difusión cultural, ¿verdad? Especialmente en la parte de teatro, en la parte de carteleras, y bueno, de esa manera fuimos trabajando ya hace más de seis meses, ¿verdad? Y hace cuatro meses que estamos trabajando ya directamente en lo que son los premios, ¿verdad? Que se lanzaron ayer. Y Guille, ¿puedes comentar un poco acerca de lo que serían los objetivos, ¿verdad? Del premio, ¿por qué finalmente es que, digamos, se juntaron todos estos medios? Es donde nace, ¿verdad? ¿Verdad? Más bien. Hagamos el premio. Sí, bueno, el objetivo de esto justamente es crear como una ventana, ¿verdad? Para que más personas puedan enterarse de todas las producciones geniales que hay, ¿verdad? Porque pasa eso, de repente es como que hay un montón de cosas muy interesantes para ver, pero mucha gente realmente no se entera, solamente se enteran los familiares, los actores. Sí. Y bueno, para eso justamente ya nacieron nuestros medios, ¿verdad? Y aparte de eso justamente queremos esto para que el teatro salga de solamente las salas y esté también tanto en los medios convencionales, en la televisión y especialmente en redes sociales, ¿verdad? Que ahora esta es la, bueno, el nuevo medio. La primera plataforma más o menos. Sí, exactamente. La idea es que sea algo mainstream, ¿verdad? Que sea algo que, bueno, esté al alcance de todos y que todo el mundo pueda hablar y que la cultura se pueda insertar un poco más también en las personas. Sí, especialmente eso. Bueno, los medios que estamos detrás de esto somos Smash, también está Más Público, también está Asunción Cultural y la Agenda de Ale, que son de, bueno, de diferentes personas, diferentes grupos que, bueno, nos unimos para hacer esto. Está buenísimo. Yo me gusta la idea, o sea, cómo surge y tiene un objetivo, ya rápidamente lo están trabajando y decime, ya nos adelantabas también hace un rato, esto, esta premiación, si bien fue lanzada hace dos días, recién del año que viene va a empezar, digamos que a ver a los primeros ganadores. Sí, exactamente. Bueno, a partir del 7 de marzo empezó así ya la inscripción y esto va a ir hasta el 3 de diciembre, donde, o sea, hasta donde se pueden inscribir las obras participantes que van a estar participando, o sea que también mientras se van a ir, mientras se van inscribiendo estas obras, nosotros vamos a ir también anunciando eso en redes sociales, de forma que las personas puedan ir a ver y después entender la ceremonia que se va a hacer el año que viene. ¿Por qué se hace el año que viene? Porque nosotros damos este espacio de tres meses, que sería, bueno, en diciembre lanzamos los nominados y luego tenemos enero, febrero y hasta principios de marzo para que esas obras inclusive puedan reponer también sus obras en las salas de teatro y las personas puedan ir a ver y puedan entender realmente de lo que se trata. Más o menos también sería de que si vuelven a reponer, diga después la obra, qué sé yo, la obra de Guillermo Ortiz nominada a los premios queda, ¿verdad? Entonces como que le dé un realce y de esa manera sea más interesante y las personas digan, tipo, mira, está nominada, me quiero ir a ver, seguramente me quiero ir a ver, está buena seguramente. Claro, y eso va un poco de la mano de otro de los objetivos que tenemos que es crear referentes de calidad, ¿verdad? Estos referentes, bueno, tenemos un montón de referentes en distintos medios y en distintas, bueno, disciplinas específicamente, ya tenemos en cine, ya tenemos en música, bueno, también necesitamos eso en teatro. Existen, pero ahora necesitamos que gente joven que está empezando vaya, sí, exactamente, que vayan también saliendo y que esos nombres se reconozcan y resuenen dentro de la sociedad. Me encanta porque es como en los Oscars, ¿verdad? Pero acá a nivel nacional, y por eso decías, hay un tiempo porque también en los Oscars es así, la gente no es que tipo vos lanzas una película y directamente entra en la academia, hay que inscribir, tienen ciertos ítems que cumplir también. Exactamente, tenemos requisitos, ¿verdad? Por desgracia, por una cuestión logística, no podemos abarcar todas las obras. El año pasado hubo alrededor de 110 obras, entonces es imposible, ¿verdad?, llegar a todas esas obras, pero sí buscamos de que las obras que más tiempo están dentro de la cartelera, dentro de una temporada larga, que son un mínimo, bueno, de seis funciones, que esas sean las obras que participen. También buscamos de que las personas que estén participando por los premios sean paraguayos, ¿verdad? Por lo menos tienen que tener cinco años de residencia si son extranjeros. Excluyente sería, o sea, sí o sí, cinco años de residencia y ahí podrían luchar por uno de los premios. Sí, porque es una forma también de que se muestre, ¿verdad?, de que son personas que están colaborando con el medio nacional, ¿verdad? Tampoco es una cuestión de que queremos excluirlo, pero sí queremos que se... Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Realzar, realzar. Realzar a lo que es la parte del teatro nacional, ¿verdad? ¿Y cómo de repente las obras son nominadas? Si te puedo explicar un poco más acerca... ¿Se inscriben, automáticamente ya van a ser nominadas más adelante? ¿O cuál es el proceso como para llegar a ese punto final? Bueno, justamente de marzo a diciembre nosotros tenemos esta temporada en la cual las obras se pueden inscribir y ya al principio luego mandan una prescripción que entran directamente a premioseda.com y bueno, en ese momento ellos se prescriben, nosotros enviamos un jurado, el jurado B, van mínimo tres jurados por obra, en total cada jurado va a haber diez obras, ¿verdad? Y van a calificar una papeleta. Entonces los mejores puntajes que se generen dentro de esas papeletas van a terminar siendo nominadas. ¿Solamente para el territorio, o sea, para Asunción o...? Oh, ok, eso está bueno también aclararlo. Sí, porque también, o sea, sería genial hacer un premio nacional de teatro, ¿verdad? ¿Y por qué no más adelante? Claro, y más adelante probablemente sí, pero ahora mismo queremos empezar, queremos hacerlo bien, ya primero acá en Asunción y luego ir atrayendo. Eso sí nos excluye a un, por ejemplo, a una compañía de encarnación o una compañía de Ciudad del Este que quiera venir a Asunción y quiera hacer seis funciones, está totalmente en competencia. Ok, ok, o sea, la competencia se va a desarrollar dentro de Asunción, no importa si venís de invento, como te decía, soy de Aleste Pedro Juan, y traes la obra con seis funciones, podés inscribirla a este concurso. Repetí, por favor, la página a la cual hay que entrar para poder... Bueno, la página es, y también, bueno, las redes sociales, la página es premioseda.com y todas las redes sociales son arroba premioseda. Premioseda, EDA con doble D. Con doble D. ¿Por qué premios EDA? Bueno, EDA, como ya muchos sabrán, EDA es un ícono realmente del teatro paraguayo, también, bueno, la Casa del Teatro lleva su nombre, ¿verdad? Ella fue una actriz muy importante y también se destacó mucho en la sociedad. Creo que muchos de repente la han de conocer porque también inclusive fue jurado de programas, así como Bailando por un Sueño en su época. O sea, es un nombre que no es que vos decís, EDA de los Ríos no te suena. Bueno, justamente, eso fue lo que buscamos porque eso es lo que queremos que haya. Es un referente que se conocía un poco también fuera del teatro, entonces, pero sí, vos decís, EDA hay para muchas personas este teatro, entonces, justamente con eso, arrastrarle también a más gente para que reconozca esto de los premios, ¿verdad? Que suene. Y es un campo demasiado lindo y como David decía hace rato, hay de repente temporada en la que la gente dice, ¿qué vamos a hacer? No hay teatro, siempre hay teatro. Todas las penas humanas hay teatro. Exactamente. Alguna obra. Y justamente por eso nace, porque últimamente tenemos prácticamente cinco obras por fin de semana, es muchísimo. Es mucho. Hay obras que, inclusive, porque realmente no todo es tampoco teatro nacional, nosotros vamos a premiar teatro nacional, pero también hay obras que se traen de otros lados y que se hace con un elenco paraguayo y se hace de forma paraguaya. Guiones universales, por así decirlo. Sí, guiones universales, guiones que ahora mismo están rompiendo, bueno, mínimo en la calle Corrientes, pero también en México. ¿En New York? Sí, en Nueva York, sí. Porque hay muchas obras estadounidenses, inclusive, que se trajeron acá y que estuvieron, por ejemplo, en el Alequín Teatro o mismo que se hicieron por otras compañías. Me acuerdo que Pop Spins y Nico García hicieron una, no me acuerdo nomás el nombre. Sí, exactamente. ¿Algo de lluvia ahora? Sí. ¿Verdad? No me acuerdo exactamente, pero era algo de lluvia. No, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí. No, agarró una laguna mental. Pero esa es una obra universal que la adaptaron acá y bueno, se hicieron paraguaya, por así decirlo. Bueno, y clásicos, ¿verdad? Que tenemos muchísimos y que también eso estaba muy interesante porque en ese sentido nosotros no excluimos nada, puede ser cualquier tipo de obra, puede ser una obra clásica, pero si vos giras, de alguna manera, en la que sea también innovadora, puede entrar completamente en competencia. Y de repente, ¿esto tiene algún costo para inscribirse o es directamente yo tengo mi obra y luego qué es lo que tengo que hacer? Sí, buena pregunta. Eso realmente no tiene ningún costo. Vos, si sos productor y estás haciendo más de seis funciones en Asunción directamente, puedes inscribirte. En eso no hay ningún tipo de problema. Sí tenemos un reglamento porque, como decimos, el concurso está totalmente abierto, tenemos un reglamento y como ya dijimos, tiene que ser en Asunción, tiene que tener seis funciones, todo eso sí vamos a controlarlo, ¿verdad? Y la preinscripción y los documentos que se les pide, pero no se les va a cobrar absolutamente nada. También una otra pregunta que me surgió mientras estabas contando. ¿No importa entonces el tipo de obra que se hace? ¿Puede ser una obra para niños? Sí, de hecho tenemos diferentes categorías, ¿verdad? Y entre esas categorías está, bueno, tenemos mejor obra, mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Y luego también están, por ejemplo, mejor obra de comedia, mejor obra de drama, mejor teatro social, porque hay muchas obras que tratan temas sociales muy importantes en este momento y que hay que destacarlas, ¿verdad? También tenemos teatro infantil, ¿verdad? Que sí pedimos un poco menos de funciones. Obras cortas, porque últimamente hay como dos plataformas geniales donde vos te vas y realmente está apuntada a las personas que estudian teatro y vos presentás tu guión, tiene que tener 15 minutos y la gente de la plataforma te ayuda a que vos produzcas. Entonces ahí nace Talento Nuevo y es así una mega incubadora. Entonces así vamos creando esas categorías para eso. O sea que una obra puede estar nominada en varias ternas también igual. Sí, también, o sea, sí puede estar solamente nominada una vez por ternas, pero sí puede estar nominada en varias ternas. O sea, así como los Oscars de Shave of War estuvo 12 nominaciones, bueno, tú ahora puedes tener también 12 nominaciones. Y ya saben, ya que estamos en el número de ternas, ¿saben cuántas ya van a tener? Sí, principalmente son 14, pero realmente son 16 premios. Las primeras son 14 categorías que sí van a estar juzgadas por el jurado y tenemos premio revelación, que a través de los puntajes del jurado nosotros vamos a ir viendo quiénes son las personas nuevas que recién están comenzando y que, bueno, tienen este premio de revelación, ¿verdad?, por el gran salto que están dando y porque están haciendo cosas importantes. Y el premio de honor, ¿verdad?, especialmente a la trayectoria y a lo que se está haciendo directamente en apoyo a lo que es el teatro, ¿verdad?, en Asunción. Bueno, te vas a quedar con nosotros todavía porque vamos a hablar un poco después también del jurado, vamos a hablar de otras cosas que se vienen próximamente por Guapa, y por Canal Guapa también, de la mano, este rostro lo vas a ver mucho, así que fíjate ya, fíjate. Con Smash, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a un corte? Exactamente, entonces, como les decíamos, vamos a estar regresando después del corte, seguimos con Guillermo, vamos a profundizar un poco más acerca de las plataformas, hablando un poco más de la liga, pero específicamente también de Smash, así que no se muevan que hay mucho más de cultura al volver de la pausa. Bueno, volvemos con más de Guapa News. Hoy estamos hablando acerca de cultura, un poco de arte, estábamos recién comentando acerca de lo que es esta iniciativa de los premios al teatro en Asunción, los premios EDA, pero ahora, Guille, queremos conocer un poco más acerca de lo que sería la liga de difusores culturales, ¿verdad? Las personas detrás de lo que es esta iniciativa de los premios, si nos puedes contar acerca de quiénes son las plataformas que componen y un poco más acerca de las mismas. Bueno, como ya les había comentado un poquito, está Más Público, está Smash, está la agenda de Ale, está Asunción Cultural, bueno, Más Público, por ejemplo, está integrado por cuatro personas, ellas trabajan directamente en lo que es la cartelera y también, por otro lado, están haciendo el registro de los actores, ¿verdad? Ok. Porque eso pasa de repente que, por ejemplo, inclusive periodistas que de repente empiezan a buscar información sobre actores y obras, no existe eso o es muy difícil de acceder, por lo menos. Entonces, sí, Más Público empezó a hacer eso ya desde hace tres años y, bueno, ya tienen una base de datos importante. Y, bueno, además, como dije, todas las semanas vos tenés la cartelera ahí. Luego tenemos Asunción Cultural, por ejemplo, que es de Marion Martens. Ella, por ejemplo, presenta en Facebook y también en listas de difusión de WhatsApp diferentes, o sea, bueno, todas las actividades que hay, todas las actividades culturales que hay para hacer en Asunción. Y, por otro lado, también ella hace, como dije, esta lista de difusión y presentan como algunas noticias que son así de interés general. Ok. La Agenda de Ale es una columna que ella tiene dentro del diario Digital Independiente y, bueno, ella hace como un resumen también de todo lo que hay en la semana, pero también metiendo un poco más sobre su opinión. Y, bueno, Smash, que es una revista digital que ya hace un año y medio que estamos con eso. Esa es, o sea, el grupo que yo integro con otra persona más que también dirige. Y, bueno, lo que hacemos es también, hacemos cartelera que está conectada ya con la de más público y, por otro lado, cubrimos todo lo que son los eventos culturales y hacemos reseñas e inclusive vamos a las obras y sacamos fotos también para que vos puedas ver. La idea es que, por ejemplo, si vos te querés ir al teatro y no te sueles ir al teatro, entonces vos podés entrar a Smash, podés ver justamente cómo es la obra, algunas fotos y entonces sabés a qué tipo de obra te estás yendo. Porque hay un montón de tipos de obras, hay gente que hace teatro experimental y hay gente que hace comedia y si es que te vas por primera vez y ves un teatro experimental, te prometo que va a ser muy difícil. Claro, claro, claro. No sé si traumado, pero sí, como que se dice, te impacta más y no... Tienes que entender un poquito más. Sí, exactamente. Y es una cuestión de educación, ¿verdad? Igual que los clásicos, porque de repente yo conozco varios casos en los que las personas van y de repente dicen, no, me fui, era re denso, no capté nada. El teatro luego es así, no me gusta, no me llamas ir, ¿verdad? Sí, exactamente, porque de repente tenemos unos tres conceptos, ¿verdad? Sobre la cultura en general, pero por otro lado también así en el teatro, por el tema este de los clásicos, del teatro experimental. Y realmente son géneros muy importantes que cuando vos te vas educando, entonces ahí entendés y ves todo lo que hay detrás y es hermoso cuando ya entendés y te vas y es un proceso de educación por el cual también todo el mundo pasa. Y tenemos que pasar, porque uno cuando, por ejemplo, viaja, vamos a Buenos Aires y sí o sí vos decís, tengo que ir a Corrientes, o sea, me toca... Tengo alguna hora en la calle Corrientes porque siempre, obviamente, está llena, pero aparte de la calle Corrientes también hay otros lugares muy buenos que son, digamos, que más chiquitos y hay horas así, under, por decirlo de alguna manera, la verdad que están también muy buenos, que creo que una vez había ido, era como una plaza y en esa plaza habían restaurante y vos entrabas así, una puertita, miles de lugares donde se hacían stand-up, se hacían obras también y estabas que le dije, ¿cuándo un lugar así en Paraguay? Era, no sé, súper bueno. Claro, y eso, aparte también justamente del teatro independiente que acá es así, prácticamente todo el teatro que hay acá es independiente, prácticamente no hay teatro comercial, es muy raro. Y bueno, realmente eso es algo así súper genial, irte y ver así estas obras porque realmente hay muchas obras a las que fuimos y nos emocionaron muchísimo el año pasado y ahora mismo hay tres obras en cartelera, de hecho, más creo, si no me equivoco, pero que van a estar justamente en las siguientes semanas, por ejemplo, hay una en el Arlequim, que es Residentas, La Última Lágrima, también tenemos a Uropsilus en La Mazana de la Ribera, en el Teatro García Lorca, tenemos Drama Queen, que es también, es básicamente un teatro clásico, pero hecho por hombres que se visten de mujeres y hacen esos papeles clásicos de mujeres y mezclan comedia y es así, muy simpático entre otras obras. O sea, tenemos muchas opciones para este fin de semana. Variedad, por sobre todo. Eso es buenísimo, hay que ir más al teatro, gente, yo creo que esa es la cultura en la cual tenemos que empezar a entrar y para eso es que están también los premios EDA, que si por ahí te estás pendiendo recién, te cuento, son como los Oscar Pero del Teatro acá en Paraguay y lo vamos a ver, o van a ser los primeros premiados el año que viene, este año es como el lanzamiento y también el scouting, por así decirlo, verdad, de las obras que van a ir inscribiéndose para ser parte de esto. Pero ya también hace rato hablábamos un poquito y les dije, tienen que ver este rostro y lo van a recordar y lo van a ver bastante. ¿Por qué? Comentanos. ¿Cuál es la idea? Porque ya sabemos que es Match, verdad, que es el blog, uno de los blogs que notaste, que integra, verdad, la parte de la liga de fusiones culturales, pero ¿qué es lo que de repente la diferencia de las demás plataformas, más allá de lo que ya habías comentado? Bueno, justamente lo que nos diferencia es eso del poder ir a las obras, porque nosotros asistimos a esas obras y también a otro tipo de eventos culturales, verdad, y bueno, espectáculos en sí, porque eso también no nos basamos solamente en la parte cultural, sino también en espectáculos, verdad, y nosotros te contamos desde una perspectiva un poco más de espectador, verdad, porque nosotros hasta el momento por lo menos no somos actores, no tenemos esa preparación técnica, ni tampoco nos creemos así totalmente expertos, esa era nuestra frase al principio, no somos dueños la verdad, ni tampoco somos expertos, entonces te contamos un poco más de forma más amena y de forma un poco más divertida, eso también buscamos hacer videos, buscamos hacer diferentes tipos de contenido, de forma que las personas puedan romper ese estereotipo que tienen, como ya habíamos hablado, y se acerquen más a lo que es, porque realmente hay un montón de cosas que hacer, no solamente en teatro, sino en música, también en lo que son los conciertos, que son directamente instrumentales, también danza, ballet, por eso. Sí, 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 yo por eso le estoy tomando acá la lección al Guille. Estaba siendo el simpatiquito, otra persona que ocupe tú, ¿quién será? No, por supuesto, yo siempre, desde un comienzo había comentado de que se dio la oportunidad de estar trabajando con Smash, por el hecho de esas ganas, verdad, porque de repente me preguntan, ¿cómo fue que surgió Smash? Pero nace más bien por, de repente, amigos que insistían y decían, ah, vos te vas mucho al teatro, ¿qué tal la obra? Claro, claro, es que siempre hacíamos eso. Siempre lo comentábamos. Tenés miedo, nos pasa con obras de teatro, nos pasa con películas, te fuiste a ver, por ejemplo, ya que hablábamos de The Shape of Water, ¿viste The Shape of Water? Sí, está buena, ganó muchos Oscar, está buena o no, siempre pedí una opinión, ¿verdad? Y el por qué, verdad. O sea, que de ahí nació la idea de hacer esta revista cultural, y como te decía Guille, me encanta eso que decís, nosotros lo hacemos como espectadores, o sea, no estamos ahí técnicamente hablando y está muy bueno, porque así lo entendemos también los simples mortales, ¿verdad? Claro, porque también una queja que hay así dentro de la comunidad teatral, por ejemplo, es que no hay críticos, ya no hay críticos, ¿verdad? Desde hace 20 años más o menos, pero yo creo que más allá de la crítica también es importante esa pequeña reseña que es en parte coloquial, que las personas pueden, sin ser actor y sin ser especialista en eso, pueden entender fácilmente. Claro, o sea, cosas, hay veces en serio que uno se pone a hablar con sus amigos que son actores y te hablan así técnicamente, no oír las palabras y tal cosa. A mí me gustó, yo entendí, más o menos, ¿entendés? Exacto. Y por ahí yo estaba de repente, no sé si todo mal, la mayoría de las cosas no, pero esta palabra con la otra, ok, así no entiendes nada. Sí, no, y eso realmente intentamos luego hacer, o sea, cuando ya se empieza a poner un poco muy técnico, bueno, vamos a dejarlo en cambio ahora decimos y empezamos a buscar palabras más, más coloquiales, más divertidas, ¿verdad? ¿Cómo le encuentran la gente a Smash en las redes? Bueno, tenemos nuestra página que hace una o dos semanas lanzamos la nueva, smashasus.com y smashasus en todas las redes, ¿verdad? Como ya dije, tenemos la cartelera, tenemos noticias en sí, estuvimos haciendo mucho el seguimiento de las herederas, ¿verdad? Que fue algo súper importante. Que explotó. Que otra vez se fue a la honorada en Cartagena. Sí, en Cartagena con dos premios, uno de ellos es para el director de vuelta. Muy buenos pasos. Sí, y qué bueno. Esto es todo eso y mucha más información que también dentro de poco, como dijimos, van a estar viendo acá por Canal Guapa con algunos, lo que es especiales. Antes de despedirnos, perdón que te interrumpa porque me quedé ahí con una preguntita que tiene que ver con los premios Eda. Sí. Cuando a la hora de inscribirse, por ejemplo, hay obras en las cuales, de las cuales mejor dicho, forman parte gente que no tienen el título de actor. ¿Igual entran dentro de la categoría o no? Realmente nosotros contemplamos actor a quien se le paga por actuar, ¿verdad? Más allá de que vos tengas título, ¿no? Y justamente, o sea, uno de los requisitos también es que vos tengas, como se dice, que el actor se ha pagado. Ajá. Te veo. Bueno, repetir una vez más las redes sociales de los premios Eda para que la gente pueda ir manejando, ¿verdad? Sí, bueno, premios Eda en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y por otro lado, ya en la página premioseda.com, especialmente si sos un productor o un director que quiere inscribirse. Y de repente, si se quieren comunicar contigo directamente, Guille, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, yo estoy como Mguille, Mguille, O, R. Entonces, sí. Ahí está. Entonces, así me pueden encontrar en redes. Y como ya les dije, Smash Asu también, para que puedan encontrar la página. Buenísimo. Bueno, digamos, qué rápido se puede este programa. Volando, volando. Bueno, vamos, por favor, a levantarnos. Te invitamos a que te pongas de pie con nosotros. Ahí está, bien. ¡Woohoo! Bien. Me cuesta porque estamos arrancando gimnasia y justo piernas tocó. Entonces, oye, ahí tengo un bambi. Bueno, chicos, ¿nos despedimos? Así mismo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Guille, por acompañarnos. Por su tiempo. En serio, también queremos agradecer, por supuesto, a los personajes que siempre hacen posible que se dé esto. ¿El maquillaje? Un saludo a la oída. Le voy a mandar un beso a la oída, que nos estará viendo, me imagino. Y también yo quiero agradecer a Fuego BBB por la camisa del día de hoy. Entonces, nos encontramos nuevamente el próximo jueves, a la misma hora, a las 20 horas, por Canal Guapa, para más de Guapa News. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau!